¡Pum! ¡Me cago! Me ha tocado tanto una acerqued con Kugulkan Puede ser extremadamente catastrófico Y se pone ahí, tío, con el test ¡Me cago en los muertos! Bueno, señores, la verdad es que no me acuerdo la última duel que jugué No me acuerdo lo último que jugué Así que... Sé que no perdí Porque solo he perdido una, ¿no? Joder, muchas gracias por el servicio A ver, deberíamos ganar si llegamos más o menos al late game ¡No! Ah, mira, un alfa Pues por eso vas a perder el loquete Joder, Julio A ver, tú también ¿Qué? ¿Tú qué? ¿Pero por qué tengo el boispack de Merlin ahora? No tenía el de tir Esto es una locura, tío ¡Me queréis dar a mi Swagney, loco! En fin Prosigamos Vine por los drops super mega exclusivos Hoy no los tengo puestos, tío Ah, no, mentira Que no he cambiado el título No, pues sí los tengo, sí los tengo puestos entonces No lo tengo en random No Eh, el libro también se estaquea diferente ¿Cómo se estaquea eso? ¿Igual o qué? Ah, vale Pues eso es una estafa, eh Para Kugulkan Es una estafa importante Porque no quito nada O sea, tengo que tirar el 3 Y luego el 1 a los melés Qué asco Pero bueno Lo haremos Vamos a ver, cofres Vaya Cofres Vaya Bueno Me sirve, supongo Tampoco hay prisa Pues no quitas una mierda, eh, loco En cuanto me ha dado el 2 Me he cagado Pensé ahí me iba a consotear ¿Alguien sabe cómo reclamar el marco de duel Final de temporada? No puedes Te dan el de Conquest Y el de Just Yo qué sé, mija Pero es que hay un montón de peña Que me ha dicho eso, eh Que le ha dado el de El de Just y no sé qué En vez del de duel Me cago Me cago Eeeh Eeeh Vale Brice Blade Crono Pendant El único destac que se mantiene igual es el solíder Ah Este pavos habrá hecho su cofre Eh, que no se ha hecho el loot Vaya O sea, que raro, ¿no? O sea, que raro, que raro, que raro Que raro, que raro, tío Muy raro, muy raro todo No me ulté, no me ulté, por favor Encima al titán, tú O sea, al fénix Fuck, dude Vaya hostia, me he dado al fénix Que raro Uh, si esa torre cae, huge Me voy del tirón al fire Pero va a ser que no Porque no había minión gordo No he saqueado ni pa' atrás, eh El nuevo libro No me gusta Ay Se ha pillado lo del escudo, tío Oye, ¿cuántos stacks del libro son? ¿Cien? Joder Son cien, ah, vale Bueno Eh, supongo que me da pa' hacer esto Vaya, pero es Vamos al red Uh, mi compa está gridding Fuck, dude Pensaba iba a tirar uno instant La verdad que la de ponerte delante de la torre Para comerte el básico No te ha salido muy bien, loquete Bueno, daño a los minions Si necesita darle el lag hit No Cronos Y vamos a ir a por Divina, I guess Vamos a ir a por el Divina Y luego me hago un poli Uh, medio en el aire, ¿no? Si me hubieran hecho eso me hubieran enfadado Vamos a pillar esta vaina El libro me da lo mismo en teoría, ¿no? Flat pen Si Ahí Oh, no Me voy a tener que hacer espectral Qué pena Vamos a quedar ya por full Divina Me voy a hacer el libro O espectral, más bien Que el pago tiene bastante crítico ya con la pasiva y demás La gente que aparece con líneas en sus nombres son hackers Eh, hombre No Significa que tienen caracteres Normalmente rusos Pero bueno Como que van un poco de las manos, ¿no? Un poquito nada más En plan, tampoco vamos a ser aquí muy racistas Pero Casi todos los que tienen caracteres rusos Llevan Llevan algo raro Joder, vaya Me cago Ay Le ha quitado uno El... La mierda esa, tú Ay, mierda Joder Bueno, me voy al fire ¿Qué dice Abelito? ¿Qué dice Abelito? Por esos tres meses Lo que te Muchísimas gracias a Abelito? Tiene uno, tío Joder Haciendo aquí Promo y todo, ¿eh? Bueno, vamos a hacer el red Kusari, tío Para dar más críticos No, bicho ¿Qué va a hacer Kaiser? No Don't fight Don't fight Don't fight Yo, Anel Lleva por el rayito, tío Ay, ay, ay Uy, 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 uy Qué feo, ¿no? Ese salto Muy feo ese salto, ¿no? Podré finchar No estoy seguro Va a ser que no Nice Bien Me ha gustado Buen game Buen game, buen game Yo voy a paliza, ¿no? ¿Qué coño? Bueno, lo que hay Estoy en 2000 de oro todavía GG, GG Kukulkan sigue vivo, señores Buen game Buen game Buen game Buen game Buen game Buen game